Con la asistencia de más de 200 funcionarios de planta y directivos, se llevó a cabo en la Universidad del Magdalena la segunda sesión de Diálogos Siembra por Unimagdalena, en donde se socializó el informe de autoevaluación institucional, en esta oportunidad llamado Voces de los Administrativos. Porque todos les ponemos, como dicen por ahí, alma, vida y sombrero, con el corazón. El sentido y pertenencia que tienen los trabajadores en la Universidad del Magdalena, lo dice todo. El apoyo que el rector Pablo Vera nos presenta en cada una de las dependencias, en cada uno de nuestros trabajos, es fundamental para obtener la acreditación institucional. Sin el apoyo, sin todo el esfuerzo que él hace y que todas las dependencias hacemos, sería imposible obtener este reconocimiento nuevamente. Lo vivo diariamente en cada oficina que voy, en cada laboratorio, sala, salón. Entonces, uno se da cuenta que cada día las situaciones van en aumento, corrigiendo, implementando, acrecentando y obviamente la gestión desde la cabeza es palpable. Esta dinámica forma parte del proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional por alta calidad, y es liderado por el rector Pablo Vera Salazar, quien durante su intervención ponderó la labor de los funcionarios, quienes incansablemente trabajan para construir una mejor universidad, en donde todos puedan sentirse incluidos. El proceso de mejoramiento de la universidad se debe en gran parte a gente que, como ustedes, siempre está ahí haciendo y sembrando dátiles para que otros los coman. Con lo que tiene que ver con el bienestar, toda esa gestión hoy se está mostrando en cada una de las evaluaciones que se han hecho en los factores, y que está mostrando que ha habido avances significativos. Esta metodología de diálogo constructivo fue bien recibida por los funcionarios, quienes resaltaron el compromiso con el que el doctor Vera ha asumido el proceso de reacreditación. Todo está dado para que la universidad sea reacreditada. Es un informe muy completo, fácil de entender, y creo que se han dado pasos importantes, como el rector lo decía, y es lo que ha permitido que la universidad hoy esté donde está, bien reconocida, posicionada y acreditada. Consideramos que la gestión que el rector ha hecho va a llevar a que nos recreditemos y que seguramente también más adelante sigamos mejorando. Dando muestra una vez más del liderazgo y el sentido de pertenencia que ha ejercido durante su gobierno universitario. Nuestra definición de calidad es educación para transformar la vida de, y cuando uno trabaja para transformar la vida de alguien, todo sacrificio tiene sentido, tiene propósito y tiene final. Así que muchas gracias por todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho, y ojalá nos ayuden a seguir manteniendo esta acreditación, pero sobre todo a seguir transformando la vida de esos pelados que cuentan con nosotros.